Hay un chamaco en Barranco No, no me molestes más mujer 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 ¡Ay qué bueno! Solo sonero latino No, no me molestes más mujer 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 María, ya está peinado María, ya está peinado No, no me molestes más mujer No, no me molestes más mujer La salsa ahora Está de moda Está de moda La salsa ahora Yo me pongo celoso mamá Cuando tú bailes con Coco Yo me pongo celoso mamá Cuando tú bailes con Coco Y ahora en la conga El sabroso Coco Labo Yo me pongo celoso mamá Cuando tú bailas con Coco Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con Coco Yo me pongo celoso, mamá, cuando tú bailas con Coco